Diego Armando Camargo Quirós es un adolescente barranqueño de 14 años que se encuentra desaparecido. Vivía con su mamá en el barrio Nueva Esperanza, pero según cuenta su madre, decidió irse meses atrás con miembros de una barra de fútbol a ver jugar a su equipo y no regresó. Porque él se fue siguiendo a las hinchas de la barra de la Alianza, se fue con los hinchas del Jaguare y allá como se hizo amigo entonces se quedó para allá, todos los pelados vinieron y él se quedó allá en Montería. Y como él no volvió entonces a mí me tocó recurrir a las autoridades y las autoridades lo entregaron al bienestar. Entonces eso es lo que pasó, por eso estaba él ahí en el lugar de paso. Pues la preocupación es porque está en las calles, usted sabe que en las calles no era bueno y cuando lo cogieron me dijeron que estaba inhalando bóser porque se sentía mucho que estaba inhalando bóser en la calle. Hasta enlace en noticias llegó esta madre de familia a contar lo sucedido. Después de este episodio ha esperado todo este tiempo a su hijo, quien permanecía en un hogar de paso en Montería y esperaba que en los próximos días fuera regresado a Barranca Bermeja. Sin embargo, el sábado recibió una llamada que le decía que su hijo se había escapado y hasta hoy no sabe de su paradero. Lo que pasa es que él desde el 6 de julio se escapó de allá del hogar donde lo tenían en Montería. Él estaba allá porque yo no había podido ir a buscar, entonces estaba esperando que hiciera el proceso para el traslado de acá. Pero entonces el sábado en la mañana me llaman para decirme que él se había volado a las 2 de la mañana de allá del hogar de paso y hasta la fecha pues yo no tengo ninguna noticia de él, entonces me tocó ocurrir a las redes sociales. La gente llama, una señora me llamó que lo había visto en Buenaventura, otra que lo había visto en La Fortuna y en Montería. Pues lo más seguro es que está en Montería, pero él no me llama, no sé nada, en sí yo no sé nada de él todavía. Sí que me llame porque es que esto es muy preocupante, muy desesperante porque yo no sé nada de él, o sea, si él me llama ya es diferente que todo el mundo llama a menos él, entonces para mí eso es muy duro. Esta mujer ya puso en conocimiento de las autoridades esta situación, sin embargo pide apoyo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades para lograr el regreso de Diego a su casa. Gracias. Gracias.